Hola martesinos, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a compartir cómo hacer menudo, el típico menudo rojo, ese que comemos todos los domingos después de esa crudita o que queremos compartir con la familia. Bueno, pues estoy en una cocina diferente, como se pueden dar cuenta, ya estoy en la cocina del negocio de mi esposo. Entonces aquí vendemos menudo los domingos y hacemos cantidades bastante grandes. Así es que les voy a compartir cómo hacer un menudo para vender y que te sirva como buen negocio. Así es que vámonos con los ingredientes. El vídeo va a ser un poco diferente, pero va a estar bien explicado. Ocuparemos 13 kilos de menudo. Aquí ya lo estoy limpiando y le voy a quitar la grasa para que no salga tan grasoso. Todo esto que ven aquí se le va a retirar y va a quedar la carnita. 13 kilos de menudo. La olla que vamos a ocupar es de 50 litros. Son de estas ollas grandes, industriales. La vamos a llenar de agua hasta ese borde, más o menos hasta donde están las orejitas. Esa es como que la marca, son 40 litros y dejas 10 litros sin llenar porque todavía nos faltaría pues vaciar la carne, vaciar el grano y el chile. Ponemos a hervir esta agua y cuando ya esté hirviendo vamos a vaciar la carne. Este es el menudo que les enseñé. Prácticamente ya quedó limpio y listo. Si dejamos un poquito de grasa como pueden ver ahí, bueno para que tenga también saborcito, ¿verdad? Pero casi todo está ya limpio. Son 13 kilos de menudo. Que esta pues se puede decir que es la carne, ¿verdad? El menudo. Vamos a esperar a que hierva el agua y luego ya vaciaremos el menudo. En otra olla vamos a poner a cocer el chile colorín, que es este que ven aquí. Este se va a utilizar para darle el color y sabor al menudo. Son 800 gramos aproximadamente. Si tú coces un kilo de chile colorín no hay ningún problema. Este lo utilizaremos para darle el sabor y el color al menudo. Este chile cuando ya está cocido lo vamos a llevar a la licuadora y lo vamos a colgar. Bueno, vamos a poner el chile en la licuadora. Ya lo tengo aquí cocido. Lo vamos a poner aquí en la licuadora y le vamos a poner una cabeza de ajos por cada licuadora. Más o menos de esto salen como unas 4 o 5 licuadoras. Le pones una cabeza, le pones 2 cubitos de caldo de vamos a poner un puño de orégano, mira. Eso más o menos. Sal todavía no le vamos a poner. Ahora le vamos a poner agua calientita. Así con eso de agua. Y ahora sí lo vamos a licuar. Ya salió la primer licuadora, ahora la vamos a colar. Ahora vamos a colar el chile. Aquí está ya el chile. Esta es una de las licuadoras. Acuérdense que salen como 5 licuadoras de estas. Y bueno, el procedimiento es el mismo. Le pones todo lo que ya vieron en la licuadora, lo pones a licuar y luego lo vas a colar. Lo vamos a vaciar aquí. Ahorita les voy a enseñar en donde. Va a ser un colador grande. Esta es la consistencia del chile. Ahora sí vamos a vaciar todo el menú en el agua caliente. Le vamos a agregar una cabeza de ajo y una cebolla entera. Ahí lo vamos a dejar hervir. Aproximadamente cuánto tiempo dura. Vamos a agregarle el grano. El grano de maíz. Aquí tenemos las 13 bolsas de maíz. La pusimos a remojar con agua para que quede más limpio. Pero igual si tú quieres utilizar maíz ya precocido que es en lata, también lo puedes hacer. Acuérdense que son una bolsa de estas por cada kilo de carne. O sea, 13 kilos, 13 bolsas. Después de 3 horas aproximadamente de que empezó a hervir la carne, le vamos a vaciar el grano, el maíz. Y ya está al menudo martesinos. Así es como debe de quedar. Ya está listo. Hoy es domingo y bueno, ya tenemos abierto el local para que la gente venga a comprar su menudo. Les voy a enseñar cuál es el vaso, de qué medida es para los que quieran comprar. Y bueno, ya sepan en dónde se tiene que entregar, cuál es la medida y cuánto se le tiene que poner al vaso. Para que te convenga, ¿verdad? Este es el vaso que nosotros utilizamos. Yo no sé en dónde ustedes vivan, de cuál marca usan, pero bueno, es un vaso de 32 onzas que equivale a un litro. Viene siendo esta. Más o menos son como los vasos de la Michoacán aquí en México, en casi todo en todo México. Saben que la Michoacán es un lugar de aguas frescas y cuando pides un litro, bueno, pues ese es el vaso. ¿Ok? Más o menos se sirve como hasta aquí, las tres cuartas partes de grano y de carne y lo demás del caldito del menudo. Vamos a enseñar para que vean, eso es lo que se le pone de menudo y de maíz y lo demás se va a llenar de caldito. Eso sería un litro y eso se vende en $50 pesos. El menudo se acompaña con esto. Al momento de que nos piden un litro de menudo, les damos cebollita, orégano y chile en polvo, está bien picoso y un limón. Se acompaña y se come con pan de blanco, pan bolillo, como le digan, pero este nosotros lo vendemos aparte. Este cuesta como $3 pesos o como, ¿qué les podría decir? $0.25 más o menos de dólar y con esto se acompaña el menudo. Más o menos de dólar y con esto se acompaña el menudo. Recuerda que esta receta les ayude muchísimo a hacer negocio y también si quieres hacer alguna fiesta, pues ya sabes que también te va a servir. Y bueno, nos vemos en el siguiente videíto. Ya saben que les mando muchos, pero muchos besitos. ¡Bye!